En la actividad estuvieron presentes diferentes figuras artísticas del talento venezolano, donde expresaron que la gira musical tiene como objetivo contribuir en la construcción de bases sólidas para la consolidación de una estructura social incluyente, rescatando y fortaleciendo la cultura venezolana. La importancia de esta gira para nosotros es, como les dije al principio, reivindicar a los artistas nacionales, tanto a los cantantes como a los ejecutantes y compositores, y también nos sirven para darle un espaldarazo a esos artistas regionales que son parte protagónica de este proyecto también, porque Fabiola es el concepto general de la gira, pero en esta gira participan también algunos muy valiosos artistas nacionales que no han trascendido a ese cerco que a veces tiene la cultura caraqueña. Fabiola José manifestó la importancia de participar en esta gira musical que reunirá a diferentes artistas del bolero nacional. Es decir, que realmente es una maravilla poder hacer esta gira. Y que sea con este repertorio me parece buenísimo porque son boleros, que es una música que nos conecta con todo el Caribe, con toda nuestra América, que es una música que se hace por toda nuestra región, pero además de autores venezolanos, porque en Venezuela también se hace bolero. No solamente nos encanta el bolero, cantamos bolero, bailamos bolero, sino que hacemos bolero. El disco Parece Mentira se dará a conocer en todo el territorio. Visibilizar nuestra cultura, compartirla con nosotros mismos. Nuestra cultura que había quedado aplastada por los valores de otras cosas. Pero además tengo que decirles que este disco contiene un legado. Un legado amoroso, un legado que está en textos y en músicas. Un legado para subvertir desde el amor. Agradecieron al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por darles la oportunidad de participar en esta gira musical para dar a conocer el talento venezolano que empezará desde el 11 de abril, donde recorrerán siete estados de Venezuela. Irma Picón, Informativo Popular.